Bienvenidos de vuelta a Shadowverse Evolve en Español, hoy tenemos el unboxing de Cosmic Mythos Ya nos llegó la nueva cajita y tengo muchísimas ganas de abrirlo, es una expansión que trae muy buenas cartas Sobre todo estoy buscando la cartita de Runecraft y hay una carta que no sale en esta portada que si mal recuerdo es de Forestcraft Que si ataca directamente al líder ganas automáticamente la partida Así que vamos viendo lo que va saliendo y tal, vamos a comentarlo, hoy voy directo a abrir, tengo muchas ganas Tenía que haberme llegado este pedido, pues el día que salió, el viernes o cosas así Pero he tenido mala suerte y no lo he podido recibir hasta el día de hoy, día lunes, que espero que hoy mismo lunes subiera el vídeo A ver, voy a hacer un corte para abrir esto, vale por aquí ya lo tenemos medio abierto, listo Tengo muchísimas ganas de ver que sale en esto, a mi me gustaría que salga la chica de la portada Si mal recuerdo creo que tiene un daño en área cada vez que declara ataque con Strike, creo que eran 3 o 4 de daño, no estoy seguro la verdad No me acuerdo, porque me suena haberlo visto en la cuenta de Instagram que lo publicaron y demás, pero ahora mismo no caigo Pues son 16 sobres como siempre, ya sabemos, probabilidad de legendario es 6 por caja como mínimo Y pueden salir hasta 8 por lo que escuché por Reddit de algunos estadounidenses A mi eso de que me salgan más de 6 solo me pasó en la primera vez que abrí mi cajita Que fue la primera caja que abrí, que me salieron 7 si mal recuerdo Y nada, esto lo dejamos por acá y vamos a empezar Son 16 sobres y a ver que sale, me he cachinado más, ojalá que salga algo bueno A ver, uh, esto está bastante ligerillo Uh, esto se ve como más cernadillo, esto está raro Qué raro este sobre, es como mucho aire Vale, tengo ganas de abrir esto, a ver qué mierda Está rarito este sobre Uy, primer sobre Vamos a ver, tenemos por acá nueva carta para Abysscraft Que es un, eh, esto tiene pain, ¿no? Tiene pain Eh, strike, cada vez que declara ataque hace uno de daño a cada líder, ¿vale? Un hipocampus, eh, tiene guardia Cuesta 4, la maldita evolución, joder, está carísima Tenemos aquí Fita, agente del elf, evoluciona por coste de 1 Oh, Zodiac Demon, primera legendaria que sale Bueno, ay, a ver, descartas un follower, ok Select a enemy follower on the field Eh, hazle X daño y Y damage a su líder X equivale al coste del follower que descartaste Y Y equivale a la mitad del coste Del follower que descartaste Redondeando hacia arriba Ok Si descartas un follower de coste 10 Harías 5 de daño a un bicho No, perdón, 10 de daño a un follower enemigo Y 5 de daño al líder, pues bueno No sé qué decir Puede ser, es neutra, Zodiac Demon Ok, bueno, primera legendaria Eh, carta de la colaboración Emperor Command Pon las primeras de 2 cartas de tu deck en el cementerio Y por coste 2, si la giras Eh, pon esta carta Esta carta en el cementerio Seleccionas un follower de categoría Departed Que es lo que pone aquí, Departed Y entre tu cementerio y la añades a tu mano Ok, recuperas algo del cementerio Esteno Impocas un token de serpiente Ok Eh, ok, vale Y cuando viene esto, 6 enemy follower en 10.000 Le haces 2 de daño, ok El OUK, cuando evoluciona Seleccas a enemy follower con 1 ataque o menos O 1 de defensa En el campo y lo baneas Vale, ok Y un token de hada Jolín De estos tengo a Coscoporron, la verdad Pues primera legendaria Esto vamos a dejarlo por acá Primera Legendary Estaba rarete este sobre No sé Estaba curiosito Este es más normal Vamos a ver Siguiente, siguiente Segundo sobre Ojalá salga de alguna de las cartas que necesito Sobre todo de las de Runecraft Me gustaría conseguir la quimera Si mal no recuerdo Creo que se llama así ¿Quimera? Y B. Spellbone Selecciona a un follower enemigo en el campo Hazle 5 de daño Combo 3 Hazle 3 de daño al líder también Bueno Ni tan mal Octobishop Tiene guardias Un coste 4 Al comienzo de tu end phase Este follower Consigue más 2 de defensa Bueno Esto está bien Tiene guardia Grito de tierra Coste 5 A cada follower en tu campo Más 1, más 1 Con fanfarria Ok Tenemos a Gawain Tiene rush Revelas 2 comandantes Arturian cards De tu mano Recuperas 2 playpoints Y cuando esta carta Está en tu campo Si tienes un comandante No Wild is carried Si esta carta está en tu campo El primer First commander Que tú juegues En este turno Costará 1 o menos Creo que lo he traducido bien Ya me diréis en los comentarios Sukuna Braven Small Por coste 1 Algo tendrá que hacerle evolución Porque aquí no hace nada más Es un 1-1 Vamos a dejarla por aquí Por si acaso Quiero ver que hace la vuelve Chibalrus También es de la colaboración Seleca commander follower En tu campo Hazle x Seleca commander follower En tu field Y hazle x daño A cada enemigo En el campo Equivalente al daño Del follower Que elegiste Ok Pues no está mal Es un coste 3 Ni tan mal Segunda No Tercera legendaria Ostras Están saliendo muy rápido La legendaria Y no son las que estoy buscando Buscas Ostras Eso es un larguito A ver Pagas no sé cuántos puntos Es un x Buscas en tu deck Un officer follower De coste Del número de puntos Que pagaste O menos Y lo pones en el campo X equivale al número Que pagaste Cada vez que un Officer follower Es puesto en el campo Dale más 1 de daño Bueno No tenemos la prevolución Que por lo que tiene que ser Obviamente también legendaria Pues de momento Ha salido un token De serpiente Eso es nuevo Tienen vain Y es un 1-0-1 Claro ¿Para qué quiere daño Si tiene vain? Le da igual Ni tan mal Vale Pues llevamos Tres legendarias Demasiado rápido Diría que han salido Pues quedan otras tres Sigo esperando mi quimera Como no salga una quimera Me voy a poner muy triste La verdad Vamos a ver Nightweight Si esta carta Si no tienes cartas En tu ex área Pon esta carta En el En top Top card Pones la primera La top card De tu deck En tu ex área Bueno Es un robo Por así decirlo Es robar una carta Pero por coste 3 Si lo envías A la ex área No sé qué decir La verdad Nightweight No sabía con qué Puedo jugarlo Dos amuletos En tu fiesta Ok Con farria Si hay dos amuletos En tu campo Y giras esta carta Robas dos cartas Y descartas una carta Bueno Para la iglesia No es difícil Que tener amuletos La verdad Star Telescopy Mira la primera Carta de Loop A top card De tu deck Ok Por coste 0 Mira la primera Carta de tu deck Es un amuleto Ok Es un stack O sea Luego lo rompes Otra de estas Y sigo Sin verla Y vuelve Mike Ilusionista No juego Ritual de Tierra Pero hay gente Que supongo Que si lo jugará Que lo tendrá mejor Yo nunca lo he probado Bárbarosa Ok Updraft Enemy Card New Feral Discard Coste 2 menos O sea Si tienes Si hay 3 cartas Enemigas En el campo Esta carta Cuesta 2 puntos menos Te saldría Por coste 3 Tiene asalto Y tiene una evolución Y es un 6-5 Que puede entrar al campo Por coste 3 No lo veo nada mal Frogback ¿Qué es esto? Una rana murciélago Al comienzo De tu inface Dale a este follower Dale a este follower Y a tu líder Más uno O sea Recupera más uno de defensa Y uno de vida Para tu líder Fuerza mal Supongo Y Goblin King Por coste 4 Es un 6-6 Con guardia Dale al resto De Goblinoid Followers En tu campo Más uno Más uno Baraja de Goblins Siguiente sobre Sobre número 3 A ver Por favor Una quimera Por favor Una maldita quimera A ver Sister Of Punishment Una vez por turno Cuando este amuleto Es cuando un amuleto Tuyo Abandone el campo Seleccionas un follower Enemigo Y hazle 2 de daño Bueno Pues ni tan mal Es un coste 2 Está bien para el principio De partida Dancing Killer Si tienes un spell En tu cementerio Tu líder Gana 2 de vida Ni tan mal Simple Obviamente con Runicraft Es muy raro De que no tengas un spell En el cementerio Así que Pues bueno Me parece bien Uh Esta carta Armor of the Stars Seleccionas un follower En el campo Y dale más 1 y más 2 De defensa Y encima le das aura Como odio lo que tenga aura Cuando juego Runicraft Lo detesto Dolor Blade Demon Hazle 1 de daño A cada líder Enemigo En el campo Y a cada follower En el campo Enemigo también Por coste 4 Entra al campo Hace 1 de daño A todo Pum 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 Y cuando muere 1 punto de daño A todo otra vez Pues bueno Ni tan mal Supongo Fenrir Durante Durante tu turno Whenever this follower Durante tu turno Cada vez que un follower Reciba daño Seleccionas un follower Enemigo en el campo Y hazle 3 de daño Ah Oye No es mala Esto es por ejemplo Puedes matar cualquier bicho De mierda A morirse Y bueno Y está Está ok Quick Lighting Blast You may play this card Por Ah vale Ok Es un coste 5 Pero si tu pagas otros 5 O sea si pagas 10 Ok habrá otro efecto Supongo Select Enemy follower On the field And vanish Ok Y si tu has pagado Los 5 puntos más En vez de banearlo Banea cada follower Enemigo en el campo Por coste 10 Baneas todos los followers Enemigos en el campo Vaya locura Un banish Para los dragones Joder Y Swerve Assassin Que es un Evolved Que tiene asalto Y Vayne Ok Pues un Evolved Lo voy a dejar por aquí Para verlo buscar Y un token de serpiente Vale Token número 4 Digo token número 4 Token número 4 A la mierda Sobre número 5 Perdón Creo Tristan The Rome Talval Esta es la que No O si No se Me he liado tío De la mesa redonda Tristan Por aquí Que tiene una Es guardia Tenemos a Otra rana Frogbat Vanis Vanina dos cartas De tu cementerio Y vuelve Este es follower Ah la que vimos antes Era la evolución entonces Y me he rayado Capaz Y no me he dado cuenta Aquaneray Tiene guardia Es un coste 2 Invoca una megalorca Token Y si tienes activado Overflow Pues consigue Storm Ok Es un 0-1 Pero que invoca una megalorca Y tiene guardia Te protege Y no está tampoco tan mal Invoca una megalorca Si estás en Overflow Con Storm Tenemos a Iriulale Vale Esto pone un Serper token En tu ex área Vale Perfecto Cuando esta carta Abandone el campo Each Venomfang Medusa Anesteno En tu campo Si está la carta llamada Venomfang Medusa O Esteno En tu campo Consigue en Aura A ver si sale alguna Y os digo con cual combina Lord General Romeo Si hay una princesa llamada Julieta En tu campo Esta carta cuesta 2 menos jugarla O sea es un coste 1 Es un 3-4 Tiene guardia Al comienzo de tu end phase Si la princesa Julieta Está en tu cuarto Se la llamaba la cuarta Si la princesa Julieta Está en tu campo Dale a tu líder Más 2 de vida Ostras Pues ni tan mal Joder Hace muchas cosas Por coste Literalmente por coste 1 O si tienes a la princesa Instrucción del noble Mira las primeras 5 guardas De tu deck Revela una carta de Runecraft Follower Entre ellas Añádele a tu mano Pueda el resto de guardas Al final de tu deck Pero si tienes a Spell Chain 10 Recuperas un Playpoint Y es un coste 1 Técnicamente En Spell Chain 10 Y está muy bien Para buscarte un follower Pues bueno Pues ni tan mal Pero Runecraft Encima es de la colaboración Por lo que veo Ehh Se le ha hecho una evolución Se le ha ganado el follower En tu campo Y dale Aura Ostras Cartas que dan Aura Que miedo me dan Miedo me dan Y una megalorca Que bonita Miedo me dan Las cartas que dan Aura En general Me caga mucho Cuando juego Runecraft La verdad Tenemos por aquí A Mr. Fullmoon Se le ha ganado mi follower En tu campo Y dale menos 3 Menos 3 Espera En tu campo No En el campo enemigo Ok 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 O sea Entra al campo Y le hace menos 3 Menos 3 Puede matar un bicho Y luego cuando se muere Hace lo mismo Pues ni tan mal Pero es un coste 5 Duele un poquito Por coste 1 Pones esta carta En tu cementerio Pagando 1 Y girándola Mira las primeras 3 cartas De tu deck Revelas un follower De tipo dragón O sea de Dragoncraft De coste 3 O menos entre ellas Y añádela tu mano Pon el resto de cartas Al final de tu deck Ok Pues es un buscador Por coste 1 Ni tan mal Y Spellbone Y tenemos pitón Coste 6 De Dragoncraft Ok Busca Search your deck Busca en tu deck Hasta 10 cartas Y banealas Wow O sea Tú tienes la elección De buscar hasta 10 O sea Puedes banear Baneo 1 Baneo 2 Baneo 3 Y dices Ya vale Ya limpié suficiente mazo Y paras Pero Wow Es un 6-7 Coste 6 Y tiene una evolución A ver que sale Pues es la cuarta legendaria De momento Es Rouge Asasin Ok Y Prime Dragon Keeper Si Overflow está activo Dale este follower Más uno más uno Y intimidar Y cuando otro follower dragón De coste 3 O menos Es puesto en un campo Seleccionas a un follower enemigo En el campo Y darle 2 de daño Y 1 de daño a su líder Bueno Pues con Bea Y es un coste 3 Me parece bastante barato Otra legendaria Es la quinta No Donde está mi quimera Igual Y esta carta no la puedo ni jugar Creo Porque esta carta Necesito la anterior No Esta es la evolución De un Leviathan Claro Y no tengo la base Hazle X daño A cada follower enemigo En el campo X equivale al número De 2 veces De números Followers Armed Que hayan en tu campo Este follower Siempre se considera Llamado Como Leviathan Dragon Es un 6-6 Con la forma Plus 4 Esto es del anime Básicamente Pues solo queda Una legendaria Por aquí va otro token Una legendaria Asegurada A ver que sale O una A ver si sale Una Super Lanyari O algo No sé Ya no sé ni lo que quiero Que me salga Solo quiero mi quimera Por favor Quimera Vení a casa No sé Te quiero en mi baraja De Runegraft Star Chaser Sprite Ok Por aquí tenemos esto Tenemos a Star Telescopic Ok Tenemos a Ototristam Tenemos a Hibjul Leader Más 3 de vida Robas una carta Me parece muy bien Es un coste 3 Un poquito elevado Lo mejor Pero si juegas Rito de la Tierra Robarías 2 cartas En vez de una Pues ni tan mal Eh Mystic Ring De esta si quería también Pones una carta Putagar Pones esta carta De tu mano Al fondo de tu deck Y robas una carta O sea Es un Para limpiar Básicamente está ahí Para limpiar No me lo creo No me lo creo Y ha salido en Ultra Es la Evolved No No tenemos la Pre Pero es en Ultra Esto va a costar caro Seguramente Strike Hace 5 Hace 5 de daño Cada vez que declara Ataque Buah No sé cuánto costará Esta carta ahora mismo Pero Qué preciosa Miren qué bonita Que es la carta Gente Esto es una Puñetera pasada Y es Frati Qué bonita carta Es de Encima es neutra Se puede jugar En cualquier mazo Qué Maldita locura Qué bonita que es Ya no creo que salga Ninguna legendaria Pero con esto ya La verdad que estoy contento Ok Este ya lo hemos visto Antes de seguir un token Pues todavía quedan Joder 3 4 5 6 7 8 9 Quedan 10 sobres Quedan 10 No Quedan 9 Quedan 9 sobres Podrá salir otra legendaria Capaz sí Por fin me tocará La caja en la que salen Más de 6 legendarias Por favor Y una quimera Para rematar Vale Tenemos Starry Elf Ok Candelabro O Sprayers Una vez por turno Cuando un amuleto Es puesto en tu campo Tu líder gana 1 de vida Pues ni tan mal Es otro amuleto Que se confía con otro amuleto Vale Esta es una Una foil Star Reader Estela Mira las primeras Cuatro cartas de tu deck Añade una entre ellas Y una del cementerio Una Al principio de tu deck Y una abajo del todo Ok Está bien para purgar deck Me gusta Mira la primera Strike Cada vez que declara ataque Mira la primera carta Del tope de tu deck Y tú pones Main in In your cemetery O sea Y la puedes poner En tu cementerio Si tú quieres Para seguir limpiando Mazo Me parece bien Poor Heard Singer Entra al campo Robas una carta Muere Robas una carta Simple y fácil Por coste 1 Grave De Secration Pones las primeras Dos cartas de tu deck En tu cementerio Pagas 2 La giras Pones el Esta carta En el cementerio Seleccionas un Departed Follower De tu cementerio Y lo añades a tu mano Ok Ok Globe of Starways Miras Search Your deck Buscas un amuleto Revélalo Y añádelo a tu mano Pon esta carta Pon esta carta Pagando 2 Tiene quick La puedes jugar En el tierno rival La envías al cementerio Y tu líder Recupera más uno de vida Y robas una carta Te puede salvar la vida Sinceramente Evolved Cetus Destruye todos los Destruye cada Lowest cost Enemy follower On the field Todos los costes Bajos Enemigos Por debajo de él Supongo Todo lo que esté Por debajo de su coste De él No sé cuánto costará La base Porque no la tengo O si ha salido No la he visto capaz Y no me he distraído Pues seguimos Vamos por aquí Uy este también Está muy raro A ver que sale por acá Chicos Madre mía La ultra Que locura No me lo puedo creer All God Tenemos a Princess Juliet Dice a Lord General Romeo Esta es la Ah la princesa Vale Esta con Bea Esta costa 2 menos Si tienes al General Romeo En tu campo O sea es un coste 1 Con esto Al comienzo de tu end phase Si está el General Romeo En tu campo Seleccionas un follower En el campo Y le haces 2 de daño Uno te recupera vida Y el otro te hace daño Ostras Están muy bien Con Bea Genial Ojalá me salgan más copias Venenous Bites Invocas un token de serpiente Y salgo a un follower En tu campo Le da Si hay un follower Que sea tipo Gorgon En tu campo Le da a la serpiente Rus y asalto Joder está muy bien Encima ya sabes que las serpientes Tienen Pues tienen Bain Invocas un token de hada Pero si has hecho combo 3 Cada follower De Forest Craft En tu campo Recibe más 1 Más 1 Pues nos también Es un buffer Por coste 2 Ya lo hemos visto antes Estas cartas Valdrán dinero Mi pregunta Me recuerda mucho Al Ah no Porque no tienen guardia Claro Tendrías que estamparla Con algo Vale Tenemos al King Elephant Volvedis Follower Storm Seleccionas Oh esta carta es muy buena Esta se va a jugar en Forest Craft Para ir a estamparse Como un loco Coste 4 La evolución Seleccionas cualquier número de cartas En tu campo Y la devuelves a su mano Esta carta gana daño equivalente Y vida equivalente Al número de cartas Que has enviado a tu mano De vuelta Está muy bien La evolución del hipocampus Que se convierte en un 7-7 Joder Simple y sin más rodeos Y una megalorga Por acá Seguimos Todavía quedaron Unos cuantos sobres La verdad Quedan bastantes sobres Tenemos aquí El Magical Esto si lo voy a jugar En mi mazo de Runecraft Por coste 1 Entra al campo Y descartas un spell Muy bien Y encima robas una carta Y cuando muere Descartas un spell Y robas una carta Joder Me gusta Me gusta Poyux Esta carta no se considera Carta es Warcraft Si activas el efecto De la fanfarria No se considera Que es Warcraft Y consigue Más uno Más uno Y rush Ok Castor Pones Put this follower In a owner field Cuando mueres Y pagas 2 Lo recuperas al campo Básicamente Ok Por rush Una vez por turno Cuando un amuleto Abandona el campo De batalla Este follower Consigue más 2 Más 2 Y asalto Hostia Me cago en 10 Ok El sonido de la elfa Elf zone Sumona fairy token Ok Esto lo hemos visto antes Uy que bonita Spring green protection Pagas uno para bajarla Pagas otro uno Lo giras Esta carta la envías Al cementerio Seleccionas un follower De forestcraft En tu campo Le das más uno De defensa Ok Y si has hecho combo 3 También Hit it Le haces más uno De daño también Cuando esta carta Abandona el campo Pues pones un token Fairy whips En tu ex área No se Eh la evolución de barbarosa Por aquí está Barbarosa Que hace la evolución Es un 7-6 Y tiene asalto Y cuando esta carta Cuando esta carta muere La pones en tu ex área O sea Vuelve a la ex área Pero claro La evolución la pierdes Sabes La evolución no vale Ex área Pues no está tan mal Recopres la carta Que no es mala carta Encima de barbarosa Me parece Una carta interesante Para algún deck Que pueda montar por ahí Con lo que salgan De las cartas Que me gusta montar decks Así funny Para que preguen mis amigos Estoy metiendo a muchos amigos A jugar Shadowverse Así que estoy contento Scaled Berserker Riener Rush Cuando este follower Recibe daño Gana más 2 Más 2 Así por la cara Se va chetando Y hace un 6-7 Joder Pues se pone hasta arriba Una triada Strike Se le gana Y mi follower En el campo Y le quitas Menos 1 de daño Pues ni tan mal Tampoco Por coste 2 Y Uriale Este ya salió antes Pero ha salido ahora En versión promo Que bonita Vamos a dejarla por aquí Aquí la tenemos en normal Y aquí está por aquí en promo Tenemos a Shroud The Assassin Por aquí Esto tiene Bain Es un coste 2 Ok Por aquí tenemos a Concentración Lala Tu Leader Más 3 Y robas una carta Ariet Sontings Arpies Seleccionas a un follower Que esté en Engage En tu campo Y dale más 2 Más 2 Y refrescalo O sea ya sabéis Si la carta está así Esto cuando entra al campo Lo refresca O sea lo vuelve a girar así Y le da más 2 Más 2 Y por el resto de este turno For the rest Of this turn Esta carta I can't attack enemies For el resto del turno Tú no puedes atacar enemigos I can't It can't Ah Ella no puede Luego miraré bien la traducción Ok ok No me parece mala carta Puedo ser agar 2 veces Con una si lo refrescas de vuelta Supongo Tristan The Run Title Ok Tiene guardia Y por aquí esto Vale Me quedan 4 sobres Y este que estoy abriendo Es el Pues el que estoy abriendo ahora Pero me quedan otros 4 Tenemos a la ranita Ok Esto tienes que Para banear Para evolucionar Tenemos a la guardia Que invoca a Megalorkas ¿Vocas en tu dedo un amuleto? Revélalo Y añádala tu mano Por coste 3 Es un 3-3 Ok Aqua Enerate Es la de antes Pero ahora con un poco de foil Está bonita también el foil Me gusta Este lo hemos visto también El Dolor Blade Fanny Shoshan es la combo 3 Seleccionas uno de estos efectos O sea no el follower en tu campo Recibe más 2 más 2 O seleccionas un enemy follower En el campo Y le das menos 2 más 2 Pero tienes que hacer combo 3 Y girarla Ah vale Pero se puede activar más de una vez Ok Princesa Goblin Evolved O sea no tenemos la princesa Goblin base A ver si sale Y aquí esto es la princesa Goblin Es la que invoca al Goblin King En tu ex área Ok Esto con vea con esto Esto es bastante turbio Si habéis visto el anime de Goblin Slayer La verdad A ver si sale La princesa Goblin La base Para poder jugarla Con un maestro de Goblin Sería muy gracioso Por los memes A ver que tenemos por acá Flight Knight Strike Seleccion enemy follower En el campo Y le das de 1 de daño Y a su líder también Venga por la cara Porque si Porque no Demonic drummer El demonio El demonio de los tambores Tiene guardia Es un coste 1 Fanfarnia Pagas 2 Buscas en tu deck Un demonic drummer Y ponlo en tu campo O sea se busca a su primo Y pum Entran al campo 2 Cuando esta carta muere Tu líder recupera más 1 de vida Ostras Pone esta mal Y tienen guardia Para plagar campo Pone esta carta En el cementerio Putes calma en el cementerio Y tu líder recupera 2 de vida Si ober el fuego está activo También robas una carta Venga Robo de carta Para Dragongraft Que les viene bien Otro Romeo Bien Otro Romeo Así puedo jugar 2 Sería jugar 3 Romeos Y 3 Julietas Por una baraja de meme Por probar Ilustralista mágico Eterna Esto si lo habéis visto antes Europa Selecc Seleccionas una Europa Evolve de tu deck Que ya la ha desusado Básicamente De este bocarría Porque esta usada Esta usada La devuelves al mazo De evoluciones Gana más 1 más 1 Y la puedes evolucionar Recupera su propia evolución Si ya perdiste una Oh Fenrir evoluciona No me di cuenta Que Fenrir evoluciona Durante tu turno Cada vez que un follower Recibe daño Se le cae un inflador Ah Supongo que antes Se hacía 2 Y ahora gana 3 Con la evolución A lo mejor No me acuerdo Y por aquí otro token Y por aquí tenemos otros 3 A ver Los 3 últimos sobres Todavía puede salir Una legendaria Tengo fea Ese porcentajito pequeño Un Beetle Warrior Combo 3 Gana más 1 más 1 Y es Thor Pues ni tan mal Mish Chaman Ok Es un 2-2 Magic Nightfall Tiene intimidar Eh Tiene intimidar Mmm Interesante Eh Irali Ok Tenemos por aquí A Caldeon Boar También me parece buena carta Esta con el Rush Una vez por turn No gana cosas Eh Esto es también de la colaboración Buscas en tu deck Buscas en tu deck Un amuleto Revéralo Y añádala a tu mano Por el coste 2 Tiene Quick Ah Esta es como una carta Que salió antes Pero con otra Un alternativo Es una skin Al fin y al cabo Eh La evolución de Europa Nice Y se puede jugar Entonces Pues la podré jugar En Runecraft Tiene Storm Bane y Guardia Pues no está tan mal Me gusta Está linda Y otro Goblin King Bueno ya vamos Teniendo un montón de Goblin Clins Pero yo no veo la princesa A ver Aquí está la princesa Tiene que salir ¿no? Vamos princesa Sal de una vez Que lo estás deseando Ya huele a princesa por aquí Candelabre O Sprayers Ok Tenemos otro Magical Que también se va directito A mi mazo Otro Poyux Un Emperador Command Eh Fresh Low Estos buscas Un En tu deck Un spell De coste 1 Bueno te busca un spell Y Star Phonics Durante tu turno Cuando When you play A Dragon Cada vez que juegues Un Dragon Spell Por coste 1 Pon esta carta En tu cementerio Ah Pon esta carta De tu cementerio Al campo Vale vale Si esta carta ya está muerta Por coste 1 La vuelves a meter al campo Es un Fénix Los Fénix siempre reiven Chicos Y un Desling Healer Bien Está por ahí Me viene bien Y otra Mega Lorca Vamos a ver Último sobre Vamos a ver que sale Último sobre Se viene la Séptima legendaria Castor Mr. Full Moon Puede estar bueno Jugar con esto Por los memes Dragon Matilda Otro Fenrir Que me gustó Cetus Por ahí teníamos De evolución Es un 5-5 De coste 5 O sea que todo lo que cueste 5 Para abajo Lo destruye El Elouch Coste 7 Necrocarga 10 Selecciona hasta 2 followers De Abysscraft De coste 2 O menos De tu cementerio Y ponlos en el campo Dales a otros followers En tu campo Al resto de followers Give each other followers Dale a cada uno De los followers en tu campo Más uno Más uno Y si tienes Necrocarga 20 Le da más 3 Más 3 De daño Cuando esta carta Abandona el campo El resto de followers Consiguen Rush Ostras Me parece una buena carta O sea Esto entra Te saca bichos Los estampas Y tienen Rush El resto Ok Fita Gente del Elf Creo que por ahí Tenía la pre-evolución Me suena Y esto fue el último Sobre Cartas a destacar De las legendarias Aparte del anillo este Del Mystic Ring Ojalá me salga otro Porque Voy a abrir otra caja Chicos Estar atentos al canal Porque se viene Otro unboxing Tenemos a Pitón Tenemos la mejor Carta que ha salido Que es Israfil Que bonita que es Me parece una pasada De carta Muy bonita Tenemos a Levy Team Dragon Blastford Tenemos a Mars Silent Flay General Y tenemos a Gawain Rondevil Pues esto ha sido el video De hoy Espero que os haya gustado El video Dejadme en comentarios Lo que opináis De esta nueva expansión La BP04 Cosmic Mythos Y nada Nos vemos en el siguiente video Un saludo gente Dejadme en comentarios